Si desde casa separamos la basura, podemos reducir y aprovechar el 80% de los residuos. San Andrés Petén es uno de los municipios modelos en tratamiento de basura. Separa los residuos orgánicos, restos de jardinería, frutas y verduras inorgánicos, plásticos, vidrios, cartón, papel y basura no aprovechable como pañales desechables, papel higiénico que va para el relleno sanitario. En bolsas diferentes y rotuladas, San Andrés Petén sigue siendo un municipio modelo. Separar tu basura es fácil. Este es un mensaje de la planta de tratamiento de residuos y desechos sólidos. Municipalidad de San Andrés Petén.